Uruguay Music Records Ah, chiquitita Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas el meme En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mi Y su pelo que le llega al suelo Y una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando me demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no lo quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no puede parar Me saca su entito animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Yeah Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como me soltaba Que no era mala, ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se obligaba Te regué yo pa' apagarte ese fuego Hacedelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, wow Nena, tú vas sin freno Te gusta pecar, te adueñas de lo ajeno En mi cama se instala y amanecemos Como me habla, me desespero Oh, oh, oh Mía Sabilla Como tiras a cachina Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no lo quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone de mente y no puede parar Otra cabeza Dame caña, montaña Cortadito machete Ja, 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 ja ¡Qué sal! ¡Gracias!